Estamos en hasta el final. Muchos se preguntan, ¿cuándo es este final? Engler acaba de decir la palabra mágica, luchar y luchar y luchar. La lucha por la libertad es costosa. No lo digo yo, lo dice la historia. En terribles o peores momentos han vivido países en el mundo y han logrado al fin su libertad. Yo defino como la unidad superior de toda Venezuela en función de un solo objetivo, salir de Nicolás Navarro. El presunto cómplice de Bielma Mora, dice esta investigación que se daba adelante de esta operación encubierta de la DEA. Según el documento de la DEA, era otro militar. A ver quién era, te lo dejo para que lo leas. Luis Mota Domínguez. Sí. Gracias. 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 Gracias.